La representación de la FAO en Costa Rica apoya la implementación del programa conjunto mediante el fortalecimiento de capacidades y la promoción de iniciativas agroproductivas con mujeres indígenas en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. En ese sentido, la FAO está trabajando en apoyar los protocolos para la implementación de medidas de prevención y mitigación de la COVID-19 para los hogares productores en la Estrategia Puente Agro. Este se dirige tanto a las personas productoras como a personas funcionarias de las entidades del sector que les brindan servicios de extensión, capacitación y atención, de forma tal que puedan realizar el trabajo en el campo aplicando medidas de precaución que eviten contagios de la enfermedad. Fue diseñado para el uso de las instituciones que forman parte de la Estrategia Puente Agro, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Producción, cuyo proceso de visita a hogares productores reinició ya la primera semana de abril. En conjunto con la guía que se le acompaña brindan información clave sobre la sintomatología de la COVID-19, formas de contagio, maneras de prevención, cuidados y demás. La guía, mediante recursos visuales y un lenguaje sencillo, explica la relevancia de mantener hábitos de higiene adecuados, utilizar siempre el respectivo equipo de protección personal y realizar una buena gestión en los procesos productivos y en el hogar. Además, se desarrollaron materiales como presentaciones, rotafolios, plegables, entre otros, para facilitar la labor de las personas extensionistas, tanto para trabajar con sus colegas, que son los diseminadores de información a lo interno, como con los hogares productores.